Y hasta que regrese, Fluh, quedas a cargo, y recuerde, ni un rasguño, doctor, ni un solo rasguño. Me largo de aquí. Y se va mucho. Y ahora, Fluh queda solo con estos tres, bueno, con estos dos inmensos. Y, siguiendo por favor. Fluh toma el cargo, y... Bueno, ya escucharon al jefe, tenemos cosas que hacer. Exacto, Fluh saca una lista, y empieza a leer la lista. Ok, primero tenemos que... Y de repente, Fluh voltea, y, oh, Dios mío, ya no hay nadie. Nadie lo mereció. Entonces ya, Fluh... ¿Qué? Perfecto. ¿Seguimos? ¡Está Demencia! ¡En un saludo! ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Sigue, pues sigue columpiándose, sigue columpiándose, y... ¡Se cae! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso dolió! ¡Pero estoy bien! ¡Ja, ja, ja! Se suma por un lado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pssst! Es bien joroso. ¿Estás haciendo galletas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Galletas con chispas de chocolate? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres saber que va muy bien con las galletas de chispas de chocolate? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dinamita! ¡Ja, ja, ja, ja! Demencia pone dinamita, entonces él es antraflujo. Aquí están chicos, los estoy buscando por todas, ¿ah? Demencia, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, demonios! Y entonces... La casa... Y llega Blasher, muy feliz. Saluda Blasher de Nora. Tiene su portafolio. ¡Vaya! Ni un rasguño en efecto. ¡Eso es! ¡Ah! Y está todo destruido. Y de repente... Se está remando fuera de él. Y fue lo que dice... Más rápido, más rápido. Y a fin.